Música Como pueden ver a mis espaldas y han dado comienzo las fiestas de Mazaleón Hay fiesta de la espuma, el chupinazo, la charanga y un montón de gente Vamos a ver qué tal se lo pasan Música ¿Cómo se preparan las fiestas? Pues con el chupinazo aquí en la plaza y a pasarlo bien Por lo que veo vais llenos de espuma Sí Mucho ¿Y esta noche y estos días? Bueno, pues fiesta y a pasarlo bien como... A trasnochar Sí ¿Y a la gente qué le queréis decir para que se anime a venir aquí? Pues que venga, que se lo pasará bien y que vendrá a volver Supongo que serán las mejores fiestas, ¿no? De aquí Las mejores Sí Música Bueno, por lo que veo, aquí vais un poquito llenas de espuma, ¿no? Vaya, como cada año aquí, vamos ¿Y qué tal estos días? Muy bien, muy bien ¿Se preparan bien? Sí Sí, sí, muy bien Veo que la que más mojada de espuma va es la niña, ¿eh? La nena y nosotras que nos han pillado la manguera Joaquín O sea, Joaquín Pascual Pascual, que nos ha pillado secas y nos ha mojado, mira Bueno, pues páselo muy bien estos días Muy bien, gracias Bueno, chicas, ¿qué tal se preparan estas fiestas? Muy bien, muy bien La fiesta de la espuma, ¿qué tal? ¿Cómo la estáis viviendo? Muy bien Os veo que vais repletas de agua y de espuma Hola ¿Sois de alguna peña? No, yo no ¿Y qué tal estos días? ¿La noche, la fiesta? Bien, bien Bueno, acabamos de empezar ahora Pero bien Es que vengan aquí, que hay muchísimo ambiente Y todos nos conocemos mucho Es un pueblo pequeño y se pasa muy bien Y hay muchísima gente ¡Compañero! ¡Pero no temidos! ¡Poño cerrado! ¡Pero no se arriba! ¡Hombre fronciero! ¡Cabela de atrás! ¡Culo para atrás! ¡Tiene pibuino! Bueno chicos, me vais a contar ¿Por qué estas son las mejores fiestas? Porque tiran agua y espuma Y nos gusta mucho a todos ¿Y por qué más? Porque nos gusta estar aquí en las fiestas Y tenemos muchos amigos Y porque las fiestas de aquí son muy divertidas Bueno chicas, supongo que vosotras Seréis de aquí, de Mazaleón Sí ¿Y cuál es vuestro acto favorito de estos días? La verbena ¿Y el tuyo? Las reinas ¿Comienzan esta noche, no? Sí ¿Y conocéis a alguien que vaya a ser reina? Sí La Alba Y la Ruth ¿Usted es de aquí, de Mazaleón? No Soy de Barcelona Bueno, soy un maño más Residente en Barcelona Porque yo soy de Mallén Provincia de Zaragoza Y por lo que veo Me ha mojado hasta mí Y a usted, ¿no? ¿Por qué no se atreve a meterse En la fiesta de la espuma? Es que tengo el ojo Que me operaron del ojo Y no puedo Voy con el sombrerito Porque me operaron la oreja también Estoy fatal Supongo que los demás actos Sí que los vivirán, ¿no? Sí, claro Todo lo que se pueda Bueno, nos encontramos con dos chicas Que no son de aquí, de Mazaleón Pero supongo que vivís las fiestas a tope, ¿no? Sí ¿Y por qué? Porque nos lo pasamos muy bien Y tenemos ganas de divertirnos ¿Y cuál es vuestro acto favorito de estos días? La fiesta de la espuma ¿Y el tuyo? Los telos de fuego Y las reinas Bueno, pues chicas Pasadlo muy bien Y disfrutad de las fiestas Gracias Bueno, y así nos despedimos Les dejamos con más imágenes De las fiestas de Mazaleón Mesdames, messieurs Le discerca es de retour Alors, a votre demande Répétez Encore une fois ¡A lo que se produce! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!